El diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, ha presentado esta mañana el Programa Provincial de Patrimonio y Turismo Cultural 2017. Un amplio programa en el que los 14 municipios que participan dan a conocer la riqueza de su historia y patrimonio cultural, incentivando la llegada de los turistas que se decantan por el turismo histórico de recreaciones, a través de talleres de indumentaria histórica en el que se confecciona vestuario histórico correcto y fiel a diversas épocas gracias a la información que se recoge del Archivo Histórico de Almería, como es el que los presentes han podido ver en la presentación, que han sido realizados en los talleres creados en Vélez Blanco, Vélez Rubio, Fiñana, Padules, Laujar de Andarax, Terque o Alcudia de Montiagú, Zolula de Castro y Sierra. Además, dicho programa recoge un variado número de jornadas de divulgación de recreaciones y fiestas históricas, en las que los visitantes pueden hacer un viaje al pasado y conocer cuáles eran las costumbres y vivencias de las épocas o los acontecimientos que se recrean, siendo los municipios donde se llevan a cabo Taal, Vélez Rubio, Padules, Dalías o Fiñana. No podían faltar las rutas guiadas por la arqueología industrial de Almería, siendo las principales rutas la del mineral de hierro y ferrocarril minero de Luca y Nena a Agua Marga, la de las menas de Serón y el jaboncillo de Somontín o la de las fundiciones reales a la fiebre minera del siglo XIX realizada en la Baja Alpujarra. Otra de las actividades que se recogen en este programa son los denominados Encuentros con la Historia, un nuevo proyecto que tiene como finalidad poner en valor el patrimonio arqueológico, histórico y monumental de los pueblos de la provincia, actuando en ámbitos turísticos, culturales y educativos y que se centra en la divulgación de la historia de dos periodos de especial relevancia en la provincia, el pasado ibero-romano y el siglo XVI.